Pese a reconocer que el cierre del año será sumamente difícil, el secretario de Finanzas y Administración, Carlos Mandonado, afirmó que los trabajadores tendrán garantizados su alinaldos, primas y quincenas de diciembre. Al presentar los detalles del proyecto de presupuesto, Carlos Mandonado dijo que a lo largo de 2020, Michoacán ha dejado de percibir más de 2 millones de pesos por parte de la federación. En conferencias de prensa, el funcionario estatal destacó que el cierre será complicado y que ello obligará a dejar de pagar algunos compromisos y sacrificar gastos de áreas operativas, como es la gasolina. El cierre de este año va a ser un cierre muy difícil, muy difícil. No se pagarán seguramente algunos meses de los que ya se deben de gasto operativo, de algunos otros conceptos. Y en los hechos recibe el Estado esos 2 mil millones de pesos adicionales. Si bien es cierto esos 2 mil millones de pesos adicionales, sólo lo puedes gastar en obra pública, sólo lo puedes invertir en infraestructura, no lo puedes invertir en gasto corriente. Si bien es cierto, te libera flujo del que es de libre disposición para seguir pagando las obras, en vez de gastar el de libre disposición en pagar las obras que es necesario terminar de pagar, podrás usar entonces del crédito. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratin.